Los procesos de degradación de los suelos se deben a diferentes factores, uno de ellos son las tolvaneras y esto se evidencia en Occidente con los monocultivos, explican miembros de la Concertación Regional para la Gestión de Riesgo. El incremento de los vientos que se da de manera natural iniciando en el mes de diciembre, pero que tiene mayor incidencia en el mes de enero, pues ocasiona que al tener un suelo que está desprovisto de cobertura, un suelo que está empobrecido, es más fácil de que se levante y se ocasionan estos remolinos o estas nubes de polvo que posteriormente llegan a la ciudad y afectan a lo que son las personas, pero también puede afectar a los cultivos y a los animales. Ugarte recomienda una serie de medidas a tomar. Esta es una serie de medidas que se deben de tomar desde los niveles de las personas que tienen pequeñas plantaciones, los que tienen cultivos más amplios, las mismas autoridades tienen que regularlos un poco más y también las mismas familias, pero algunas medidas que se pueden ir tomando es la siembra de barreras, rompevientos, una serie de cultivos que son grandes, que son gruesos y rompen la velocidad de los vientos y eso ayuda a que no sea tan fácil levantar este polvo. Otra de ellas sería buscar de alguna forma cómo rotar los cultivos o incorporar otros cultivos que amarren el suelo entre este tipo de plantaciones que se sabe que se siembran en esa zona. Esas serían algunas de las recomendaciones en tanto el suelo. Ya para lo que es la protección de nosotros, de nuestra propia salud, pues eso ya implicaría el uso de tapabocas, tratar de no exponerse a este viento y a este polvo porque acarre virus que podrían afectar la salud humana, especialmente a las personas alérgicas y que también pueden provocar enfermedades respiratorias como toses, neumonía o incluso también infecciones en los ojos.